Mi nombre es Víctor Manuel López Subhaga, soy el director de obras misionales pontificia de la criócesis de Cali. También estoy coordinando el Coreme del Suroccidente colombiano. Los adelantos o el camino que llevamos en este momento para la preparación del CONIAM el próximo año en Palmira. Ya las parroquias y sobre todo los asesores que hacen parte del equipo misionero de Cali y de la diócesis están informados y muy motivados sobre el poder llevar a cabo y poder realizar una participación muy considerable ya que somos vecinos. La distancia entre Cali y Palmira en vehículos son solo 15 minutos de tiempo. A nivel del Coreme también los diferentes compañeros que son directores de sus diócesis están muy motivados, muy interesados en poder participar en esa actividad. El padre director de Palmira, que es la sede, pues él también ha estado llevando a cabo encuentros. El obispo de la diócesis también conozco que está muy motivado y ha de hecho creado un decreto en donde ha motivado a todas las parroquias para que empiecen a caminar en función en lo que va a ser el desarrollo de este Congreso. Obviamente pues van a participar concretamente de Cali aproximadamente 110, 115 niños, algunos adolescentes misioneros y también pues acompañados por los asesores de infancia y adolescencia misionera. Es como lo que tenemos hasta este momento, también se están haciendo ya actividades, sé que se están haciendo actividades en algunas de las comunidades para conseguir recursos, porque obviamente van a haber desplazamientos, van a haber algunos temas económicos y entonces también ya están consiguiendo los recursos para poder realizar esa participación de una manera muy considerable.